La falta de políticas públicas para el resguardo y protección de los cenotes ojos de agua donde desembocan ríos subterráneos en Tulum ha provocado que estos lugares sufran de una sorprendente contaminación en los últimos años y según estimaciones de las autoridades Quintana Roo es uno de los tres estados que conforman la península junto con Yucatán y Campeche donde existen entre 7 y 8 mil de estas formaciones en las que se han hallado basura de todo tipo que ha provocado que su agua dulce registre altos niveles de contaminación señaló Héctor Torres representante de la asociación civil Huracán Ecotáctica Los cenotes de la península de Yucatán albergan el 30% del agua potable de todo el país y que están siendo contaminados por estos vertimientos tengamos en cuenta que el subsuelo de la península es como pues el suelo cástico es como una piedra pómex como un queso gruyere que cae al piso llega al mar y se contamina desde por ejemplo el sargazo que todavía no hay una disposición responsable y se tira en la selva bueno pues al descomponerse todos estos metales pesados que desprenden el sargazo también llegan al manto acuífero entonces urge urge implementar las tecnologías y urge implementar un buen sistema de drenaje un buen sistema de tratamiento Héctor Torres destacó como es que las aguas negras provenientes de los núcleos urbanos de Tulum se han filtrado en las redes cenotes de la región y que tratar el agua en plantas convencionales no es suficiente para resolver el problema pues los lodos resultantes también son un foco de contaminación que han contribuido a exterminar la biodiversidad del noveno municipio para Notivision informo desde Tulum Francisco Canul